... ...al Cuerpo de Policía Municipal, en especial al Cuerpo del Distrito Centro... ...por su apoyo para erradicar el problema de salud pública y competencia desleal... ...que realizan ciudadanos de origen asiático en las zonas más turísticas de Madrid... ...gracias a las detenciones practicadas y a la vigilancia de los miembros de esta corporación... ...por las calles de Madrid, que han promovido el descenso de este tipo de prácticas... ...que pone en riesgo la salud de nuestros residentes y visitantes de nuestra ciudad.